¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos de vuelta en esta ocasión y ya estamos con el episodio número 2 de El Yuma Boss. O bueno, sí, ya es el 2. Me perdí un poco con eso de que hay un piloto, luego un capítulo 1. Digo, este sería el tercer video, pero es el segundo capítulo, ¿de acuerdo? Así que, vamos a ver cómo continúa esto después de todo el problema de la familia del capítulo anterior. Bueno, ahora no empieza diciendo nada. El pervertido de ese día. ¿Qué está pasando, mi mochulita? ¡Papi! ¡Papi! Soñé algo malo. Algo muy, muy malo. Una pesadilla. Te buscaba por todo el palacio y yo no podía encontrarte. ¿No estabas conmigo? Ya, ya, vi. Está bien. Estás bien. Cuando tengas miedo y no sepas dónde estoy, no debes olvidar que no importa lo que me pase a mí, yo siempre voy a estar cerca de mi pequeña y dulce estrellita fugaz. Parece estar tranquilo sin nada más. Ya empezamos con canciones tan rápido. Se siente tan real. El vacío en la luna creció. De acuerdo. ¿Sabes? Se me hace difícil ver este personaje tan serio después de lo que, de su faceta que conocemos de él en los primeros dos videos o episodios. Las estrellas se alinearán, espero que haces esa señal y estarás bien y todo estará bien. Cuando los reinos han de caer, hoy día en que yo ya no esté, tú estarás bien, aunque falte estarás bien. Un poco rara la canción. No puedo creer que te acostaste con un demonio Y en nuestra puta cama No fue mi intención No tuve tiempo de ir a un hotel Un hotel Te acostaste con un plebeyo ¡Wow! Entonces eso era el pasado ¿Cuánto ha crecido la niña? ¡No! ¡Claro que no! No sabes la vergüenza que me das No quiero pasar ni un minuto más Viendo tu patética cara ¡Chupademonios! ¡Ah! ¡Maldito de mierda! Tú y tu amanerado culo me tienen harta ¿Por qué diablos se lo los tachos arrojos? ¡Buenos días Octavia! ¿Dormiste bien mi mochuelita? ¿En serio me lo preguntas? ¿Qué estás escuchando? Es una canción Se llama Mi mundo se está derrumbando Por Jódete Papá Es una banda ¡Oh! Vaya nombre ¿Ya terminaron de gritarse por hoy? No creo ¿Sabes qué cosa no he hecho en mucho, mucho tiempo? No te he llevado a tu más preferido lugar en todo el infierno Porque no vamos a Lululand Ya no tengo cinco años Siempre te alegrabas cuando te llevaba a Lululand ¿Qué dices si volvemos allá? Es como una especie de Disney World o algo así Así se habla Lo que sea por salir de este acoso Y ahora contrataré guardaespaldas Vas a contratar guardaespaldas Somos ricos y hermosos Las personas quieren nuestro dinero y nuestros cuerpos Nuestro dinero tal vez Habla por ti misma princesa Mira, llamaré al único capaz de cojerme ¿Qué? Protegerme Nos Ser parte de la familia Goesi Un poco más discreto señor No creo que tu hija quiera saber todas las cosas ¿Qué haces? Sí, en verdad me gusta señor A mí también Hagamos un trío entonces ¿Qué? ¿Pero qué mierda? Papá Cuiden esas lenguas Tengo un pedido Debería cuidar usted su lengua Exacto Te vas a invitar a menos que alguien se muera Voy a pagártelo ¿Pero con qué? Dinero ¡Hecho! ¡Equipo M! ¡Los necesito! ¡Iremos a Lululand! ¿Lululand? ¿Lululand? ¡Lululand! ¡Cierre la puta boca! ¡Wow! ¡Cuánta emoción tienes Luna! Recuérdalo Esto es nada más un trabajo Mi equipo y yo no atenderemos Tus pervertidas costumbres de pájaro ¿Entendiste? Oye, papá ¿Es necesario? Sí, espera un segundo cariño Si intentas cogerme por el culo En este parque Juro que voy a... Tú Mieres tan lindo Cuando hablas en serio En serio voy a vomitar Borra, yo sabía que Esto era imposible ¿Qué necesitas? Paracetamol, ibuprofeno, morfina En sentido figurado Abuelo Oh, cierto Pero dijo literalmente No dijiste eso con el niño No había estado en este lugar Desde que era una niña Ahora entiendo el porqué Oh, mira, eso Es tal como lo recordaba Eso es Igual de escalofriante Oh, vamos Es divertido ¿Nunca has venido? No Los parques siempre me perturbaron Especialmente las mascotas ¿Qué tal, amigos? Yo soy Lulu Bienvenidos a Lululand Es una manchana Es una manchana Mira, mía Es Lulu Una pregunta Bueno, solo pregúntalo, pequeñita Es cierto que este parque Es solo una copia barata Del más popular parque De Lucifer, Lulu World No? Este lugar apesta Inserida Y vergüenza corporativa Es directa, al menos Espera que su papá Intente jugar con tus hoyos ¿Qué quiso decir? Deja de hablarme Sé que hay un pervertido Nese disfraz Sí ¿En serio? ¿De verdad te gusta este lugar, no? Me encanta este parque Mis padres me traían a mí A mis hermanos Cuando podían Pagarlo, claro Sí Los precios parecen una locura Mira Tanto pagas por un vaso de plástico Que usarás solo una vez Porque es Lululand Escucha a tu perra, Mox Oye ¿Qué tal si tomo el primer turno Mientras se divierten? Hay que subir a mi atracción favorita Sí, claro ¿Y cuál es? No se ve muy divertido Que digamos Aparte de esos juegos Luego si te mareas mucho ¿Vas a ir apuntándole A todas las personas Que vayan por ahí? Bueno A eso sí apúntales Eso sí está bien Apúntales No Mejor que no se vayan Pero de noche Sí, entonces Yo no lo conozco Pero con lo poco que lo vi Podría decir que tampoco me agrada No se va a quitar la bolsa De la cabeza ¿Pizzaroli? ¿Otra canción? Tiene buen ritmo ¿Estás seguro de eso? Creo que la chica No se está divirtiendo nada Incluso tiene una etiquetita Que dice cosa En inglés Pero no van a caer Este tipo está haciendo trampa De seguro es a propósito Que no los puedas tirar Para que nunca ganes Qué vergüenza De estar pasando En la pobre niña Qué buena puntería Tienes Blitzy Ya no puedo soportarlo Espera Octavia ¿Acaso es Blitz Solo que mis sensores detectarán? Parece que los niños Siguen escapándose de ti ¿Eh? Blao es moda ahora Tal como lo hacía Tu audiencia Cuando contabas Esos chistes baratos Escucha perra Ganó más dinero Matando gente Que tú Siendo una copia robótica Y barata De un sobrevalorado Bufón de cuarta Guau Oye pero Está bien que te distraigas Por él Antorchas Venga venga Compre sus antorchas Inconvenientes Venga Oh no Un tramposo de hecho Pero ella ya está casada ¿No? ¿Señora? Hola chicos Ustedes deberían ver Que esto las esté bien Porque yo tengo Un pequeño asuntito Que debo resolver De acuerdo Cambio de turno Que mala palabra Pero no fue culpa del niño Se supone Que tengo guardaespaldas No es cierto Ahí están Mucho mejor ¿Dónde está Blitzy? Él es el caballero Que me salva No los más pequeños Él está Ocupado Oye espera ¿Se robó el peluche? Ah no Porque si lo ganó ella Supuestamente ¿No? Con el tramposo ese Octavia Supongo que no Te estás divirtiendo Ni siquiera Quería venir aquí Lo siento cariño Creí Que amabas este lugar Cuando era niña Y mis padres Aún no se odiaban Y mi papá No coqueteaba Con un gran idiota rojo Todo el tiempo Lo siento Bia Lo siento Por todo lo que Está pasando Sé que es Demasiado Y debí escucharte Solo quiero ir a casa Pero casa Ya no se siente Como un hogar Lo arruinaste Tienes que entender Tu madre y yo Solo Sentía Ella siempre Yo no podía No sé Vamos de irlo Lo siento No sé qué decir ¿Piensas Escaparte con él? ¿Piensas abandonarme? Irte lejos Hasta que No pueda encontrarte ¿Qué? No 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 Nunca Nunca me atrevería Jamás Creo que es hora De irnos de aquí Tienes razón Ya no tienes edad Para venir aquí Wow Seguro que necesitaba usted Guardaespaldas Entonces ¿Qué quieres que hagamos ahora? Oh ¿Podríamos ir al estilo Ocolista? Venden cosas de taxidermi ahí Muy bien Gracias papá A veces eres buena onda Gracias a ti Gracias a ti Espera Espera se están llevando a Millie Madre Bueno Estuve No sé Bastante Concentrado En lo que pasaba No sabía ni qué decir Pero Ese hombre Sinceramente Tiene Bueno Hombre Pájaro ¿Cómo? Bueno Ese personaje Realmente Debería arreglar Las cosas En su casa Porque está Muy catastrófico Todo esto Fue un episodio Bastante más tranquilo Un poco más relajado A comparación De la intensidad Del capítulo anterior Pero creo que estuvo bien Estuvo divertido Estuvo entretenido Que fue bueno Ver otra faceta De ese personaje Porque No sé Se sentía como Si solamente pensara En el delicioso ¿No? Cada vez que habla Con este Brit ¿Sí? ¿Se llama? ¿Brit? ¿O cómo? Este Todo el tiempo Está hablando de eso Y eres como Hombre Amigo No piensas en otra cosa Pero bueno Estuvo bastante bien Espero que te haya gustado Este video Si quieres que continuemos Con el siguiente capítulo Lo más pronto posible Deja tu me gusta O tu comentario Compártelo con los demás Y nos veremos En el próximo video Chao